¿Qué ha sido enriquecedora? Ha sido muy enriquecedora, tenemos la oportunidad de conocer las experiencias que tienen en otras escuelas normales, que aunque nos regimos por los mismos programas, si se encuentran situaciones que son diferentes, nos permite valorar lo que hacemos y también identificar posibles rutas que también nosotros pudiéramos tomar para mejorar el trabajo que realizamos en nuestras escuelas. Me ha parecido muy interesante, muy valiosa, porque nos ha permitido revisar de manera muy específica puntos que son nodales para las reformas o las modificaciones que se van a tener que hacer a los programas. Y con el tiempo suficiente y la dinámica ha promovido y ha permitido la reflexión, permitido el análisis, compartir nuestras ideas y esto yo creo que va a ser de mucho valor para los resultados que se esperan. Pues la oportunidad de poder expresar nuestras experiencias, nuestra opinión, el que podamos compartir cómo hemos vivido el plan actual y de qué manera vemos y proyectamos hacia el futuro, hacia lo que se está realizando actualmente y de qué manera podemos aportar para que se puedan hacer las modificaciones necesarias para poder mejorar el currículum de la formación de los futuros docentes. Gracias. 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 Gracias.